Decenas de elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal de Michoacán fueron desplegados la tarde de este jueves, 10 de marzo en Aguililla, tras el asesinato a balazos del presidente municipal César Arturo Valencia Caballero. Vídeos grabados por civiles documentaron cómo los guardianes del orden formaron cercanos de seguridad en diferentes sectores en busca de los responsables de acribillar al funcionario del Partido Verde Ecologista de México, PVM, que había prometido luchar contra el narcotráfico. En uno de los clics se observa claramente cómo una unidad blindada dispara con fusil de alto calibre, aunque no se aprecia cuál fue su objetivo, si es del ejército o del narco, en otro, aparecen personas caminando velozmente mientras el sonido de un helicóptero destaca junto al de patrillas. Cabe destacar que hasta el momento autoridades de seguridad no han reportado balaceras en la ciudad. Eran alrededor de las 4 de la tarde y 40, tiempo local, cuando César Valencia fue atacado a balazos frente a la cancha de fútbol de Aguililla, Michoacán, a solo unas cuadras del Palacio Municipal. Todo esto después de sostener una reunión con autoridades municipales y estatales. El primer edil murió al recibir dos impactos de arma de fuego en el pecho y uno más en el cuello. Al sitio arribaron rápidamente elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional GN y de la Policía de Michoacán a dar seguridad en la escena del crimen. Valencia Caballero había prometido sacar al crimen organizado de Aguililla, lugar dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, cuyo líder es Nemesio o Seguera Cervantes alias El Mencho. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.